A mí me gusta el tratamiento que hacen en sus canciones, independientemente de que sean pop, o sea, los dos hacemos pop, pero tienen una manera de enfocar los temas, pues que intentan mezclar. Se nota que a veces, pues, es que Mark hace de DJ, no sé si de él también hace de DJ a veces, pero bueno, se nota un montón de que están a la última vez de cualquier tipo de banda. Estaba ocho como ochenta a los fanáticos de John Boy. Entienden muy bien, saben muy bien cómo trabajar el diálogo entre las guitarras, los medios tiempos, lo que se llama la dinámica de las canciones, saben perfectamente cómo se compone una canción y han encontrado su propia voz dentro del pop español. A mí me gusta de lo pop lesbian la honestidad con la que hacen canciones, es decir, se nota que no hay subterfugio, es decir, que son canciones muy directas, o sea, que salen de las entrañas y no pretenden mucho más. Y eso a veces es muy difícil, eso para las bandas. Se ha roto lo que es el medio de comunicación como mediador entre el artista y el público, ¿no? Ahora mismo es posible comunicarse directamente con la gente, los medios de comunicación siguen siendo importantísimos, pero desde luego algo está cambiando. Estamos ante la nueva revolución Gutenberg y esto no ha hecho más que empezar, así que vete a saber, a lo mejor acabamos tocando en las casas de la gente, pero en virtual. Antes se daba, por supuesto, de que si enviabas una carta a Manolo García en un momento dado, pues que tenías una posibilidad, al igual en tu millón, que te contestara, cosa que yo sé que Manolo García contestaba, ¿no? Pero claro, siempre había la excusa, no, es que esto lo han tirado los de las discográficas, da igual, ahora ya no, ahora realmente como grupo es como nosotros, pues nos pone a veces en un compromiso de buscar el tiempo donde sea, porque realmente si no contestas, no, no, te ha llegado, tú lo has leído, ¿sabes? Entonces a veces puede ser un poco contraproducente esto, porque a veces perfecciona. Estaba menos saturada que otros años, si mal no recuerdo, hace dos años fue una locura, en el 2007, 2008, o sea, era exagerado. Aunque también tenemos que decir que el concepto de festival es muy aleatorio, ¿no? O sea, a cualquier cosa también se le llama un festival hoy día, ¿no? Montas un concierto con cuatro bandas y es un festival, ¿no? Lo que le ha pasado a los festivales es lo mismo que le ha pasado a la vivienda, ¿no? Se ha puesto todo en su sitio, tal vez, porque realmente se ha parecido que España era algo antes de la fiesta, pero si siempre lo ha sido, ha parecido a aquellos años que, en fin, que hasta en el Parlamento iba y Richie Gaudí iba a pincharse unos temitas. Y que en estos momentos, pues, si no quiere haber oportunidades, pues, realmente, y bastantes, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo soy Ya ahora ya lo soy Otro fanboy